Y empieza Telecentral con la frase central. Dante Sica dijo, hace unas horas nada más, la suba del dólar no nos preocupa. Mirá esta imagen del día de hoy. Ese es el Congreso del Partido Justicialista. Ahí lo tenés a José Luis Gioja, el presidente del partido, Hugo Moyano. Hay un montón de dirigentes del peronismo que se juntaron hoy. El peronismo kirchnerista, pero con el sello del PJ. Al Congreso del PJ. ¿Cuál es el dato político? ¿Cuál? Dijeron que proponen las internas y que quieren hablar con Sergio Massa. ¿Cómo están? Buenas noches. Soy Nico haciendo reposo. Haciendo reposo. Nos turnamos para reposar. La mañana va a estar haciendo Telecentral como siempre. Bueno, arrancamos. Tenemos muchos temas. Quedate esta noche con nosotros. Así es. Vamos a hablar del dólar récord, ¿sí? Que es preocupación, más allá de que el ministro Antecica dice que no pasa nada. Tenemos economistas, especialistas en la mesa de Telecentral para contar por qué volvió a subir el dólar. Porque hay un nuevo récord de la moneda estadounidense. Bueno, y además la decisión para Cristina Kirchner. La noticia es que la Corte Suprema ha mantenido la prisión preventiva firme. Pero enseguida vamos a contar toda esta historia y además las palabras de Pichetto, que ratificó que no le van a quitar los fueros. Otra provincia que desdobla y es la última, la que faltaba definir su calendario electoral. Esta vez lo hizo Jujuy de Gerardo Morales. 16 provincias desdoblan la elección este año. Te vamos a contar en detalle todas las batallas electorales. Bueno, y además se viene la primera final. Este domingo hay elecciones en la provincia de Neuquén. Estos son los tres candidatos. Uno de ellos con el apoyo de Cristina, el candidato de Cambiemos. Y el gobernador, que quiere ser reelecto. Enseguida lo contamos. Mirá. Estas imágenes las estás viendo ahora. Es ahora en La Plata, la lluvia, la lluvia que está afectando a la Ciudad de Buenos Aires, a La Plata, a todo alrededor. Es una lluvia fuertísima, una tormenta muy grande. Otra vez La Plata, ¿no? Porque lo decía José, vean con los otros días. Hubo varios días, varios viernes, que además se dio la situación de la lluvia solamente en La Plata y no en la Ciudad de Buenos Aires. Y además ocurre esta fuerte lluvia en una ciudad que acaba de tener una noticia impactante, ¿no? Que es la de un juicio que duró un día, donde había un solo acusado, al cual condenaron con una multa de 12.500 pesos. Así es. Acuerden, fue en abril de 2013 la inundación de La Plata. Un desastre natural no es algo que uno pueda prever la magnitud de ese desastre, pero sí hay un montón de cosas desde el Estado que no solo se pueden prever, se deben prever. Que es un plan de emergencia como corresponde, que tenga asistencia a la catástrofe del modo que corresponde. Nada de eso pasó en La Plata. Hubo 89 muertos. Pasaron seis años, seis años, y el resultado de la causa penal terminó en lo que se llama un juicio abreviado. Cuando empezó el juicio oral, lo único que se hizo fue ratificar un acuerdo que había llegado el fiscal con el abogado de la parte, que es reconocer que efectivamente era el único imputado, ¿sabes quién? Era el que estaba a cargo de defensa civil. Sí, digamos, no es un funcionario de alto rango, ni mucho menos, ni siquiera de mediano rango. Se llama Sergio Ariel Lezana, y fue el único imputado y condenado, además, con esta multa de 12.500 pesos. Así es, ¿te acordás que Breuera estaba en Brasil? Le hicieron creer que estaba acá primero, y después se supo que en realidad estaba de vacaciones. Hubo un montón de gigantes, escasas anomalías se encontraron en el plan de contención, y fue una tragedia. Hubo 89 muertos, y el resultado final de la justicia fue que un funcionario de bajo rango, que era el que estuvo a cargo y que trabajó en ese momento para intentar paliar sin un plan la situación, pagó una multa de 12.500 pesos. Ahora, ¿qué fue lo que hizo hoy Tubio? Sí, vamos a escuchar a Gustavo Tubio, que habló con los damnificados. Piensen ustedes que esto afectó a 200.000 personas y provocó daños por 4.000 millones de pesos. ¿Sabés qué les fue a preguntar Tubio? Les fue a preguntar cuánto les salió a ellos, a cada una de esas familias, poner su casa en orden después de la inundación. Gente desaparecida, abuelitos fallecidos. El chico de 17 años iba abrazado a los abuelos. ¿No quería soltarlos? No los quería soltar, quería ver si podía agarrar de algo y aferrarse a ver si se podían salvar, pero no, 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 no llegaron. ¿Y qué pasó? ¿Se los chupó el río? Sí. Es doloroso, doloroso que nadie nos ayude. Se están por cumplir 6 años de la peor tragedia de esta ciudad. Sí, realmente cada 2 de abril lo recordamos con mucho dolor y a veces sobrevuelan los fantasmas de ese momento con las tormentas copiosas que se generan. También tenemos la última de granizo que nos arruinó, nos dañó el techo. Estamos preparándonos para cambiarlo. Cada vez que hay una tormenta de estas características, nosotros mismos nos preparamos. ¿Y el agua te llegó? Me llegó, estaba a esta altura. Yo ahora la línea no... O sea, el pecho. Llegó al pecho, la línea no está porque, bueno, con los años pudimos ir haciendo las mejoras. Para evitar el deterioro. Yo tenía dos vehículos en ese momento. A ese momento tenía, junto con mi esposa, 25 años de trabajo ininterrumpido. ¿Tú tenías dos autos en la puerta de tu casa? Acá estacionados y ya empezamos con ese tipo de situaciones. ¿Los autos los perdiste completamente? Los autos los perdí completamente. Nos tuvimos que endeudar como familia. También está el después, ¿no? Esto es cuándo me van a indemnizar los vehículos, en qué momento. Nosotros tardamos seis meses a ocho meses para poder reemplazar esas unidades porque las usamos para trabajar. Han pasado seis años y todavía económicamente no te acomodaste. Y no, no, es que no te terminás de... no te podés terminar de acomodar. He hecho un balance en mi casa y tenemos una cuatificación aproximada al millón de pesos. Mirá, mirá, mirá cómo me había quedado el fondo de mi casa. Mirá. Qué bárbaro. Todo. Negro. Mirá. ¿Y por ahí alguna que haya agua? No, no. No, del nivel de ahí, no, porque no teníamos luz, nada. No, claro. Nada, aparte nos fuimos. Volvimos al otro día y cuando volvimos había agua todavía. A ver si se puede ver la del otro día. ¿Ves? Teníamos todo así. Acá estaban los álbumes de fotos que no alcanzamos a sacar las fotos. No, vi a la perra. ¿Ves? Ahí teníamos la perrita. Ahí tenía otra construcción la casa. Las colchones. Teníamos los ficus. Lo sacamos. El techo, ves que la otra. El techo. ¿Te lo ves? Este sillón. El sillón lo tuvimos que dar. ¿Ves el nivel? Es esa pared. Ahí abajo. Nuevo el coche lo tenía yo. No, mirá. La amante. ¿Ves el agua adentro? Mirá. Lo primero que yo recibí fue, después de haberlo tramitado junto con una vecina, fue una lata grande de pintura blanca, que supuestamente con eso teníamos que solucionar el tema de pintura de toda la casa. Y después tramitamos el subsidio que era para los inundados, porque a nosotros en el día de la inundación no fuimos a hacer ningún papel, porque obviamente uno cuando le pasa una situación así de su casa no sale. Entonces salieron del Estado, pienso yo, de las delegaciones municipales, a hacer un relevamiento de casas inundadas. Y nos dejaron el certificado de inundado. Entonces lo presentamos. Y después de, no te quiero mentir, pero tres años, casi cuatro, me llamaron por teléfono diciéndome que tenía el subsidio para cobrar. Fui a cobrarlo y lo que cobré rondaba entre los 3.000 pesos, exactamente ahora no me acuerdo, que en ese momento lo único que me alcanzó fue para reponer una de las puertas internas de mi casa. Eso fue lo único que hemos recibido. ¿Una puerta nada más? Sí, una lata de pintura más una puerta. Muebles, camas, colchones, todo lo que tenía que ver con televisores, electrodomésticos. Muchos alimentos, porque yo ese día estábamos festejando en mi casa acá, en esta casa, el cumpleaños de mi hija. Y bueno, la verdad que lo recordamos como un día muy particular. Es imposible no recordarlo y no quebrarse, ¿no? ¿Sabés qué pasa? Nosotros hicimos un gran sacrificio. Esta casa la pagamos con un préstamo hipotecario, a 20 años. Entonces, la desidia o la falta de humanidad en aquellos que dirigen los destinos del país, el no ponerse en el lugar del otro, la falta de solidaridad, eso es lo que a veces angustia mucho más que un evento de estas características. Y llamativamente sobre el final de la rueda volvió a dar un salto. El dólar había pasado después, no le doy a los 42 pesos y casi es el cierre. Fijate que traspasó otra barrera y cerró a 43 pesos con 41 centavos. Acá en la City Portenia hay casas de cambio que al horario de cierre han estado vendiendo dólares, dos pesos con diez por debajo de la cotización de referencia del Banco Nación. Lo que te están diciendo en el mercado es que se espera que esta tendencia continúa, es decir, que podrías tener una nueva suba de tasas en la licitación del ELIC, seguir chupando fondos del mercado, peso del mercado, esta política astringente, y continuar secando la plaza. Y cuidado también que estos aumentos del dólar siempre decimos lo mismo, se trasladan a los precios y fundamentalmente al de los combustibles. Ya que mañana se anunció de que en abril vuelven a aumentar las naftas. Hubo un ajuste de la tasa de interés nuevamente de aproximadamente dos puntos, con el objetivo exactamente, se ubicó dos puntos arriba, y la licitación de hoy para absorber el peso, para que no vayan al dólar, está en el 53,50%. El resumen lo dice todo, el dólar récord y, por supuesto, las reuniones que se suscitaron y de las que vamos a hablar también en un ratito, en función de un dólar que tocó por primera vez los 43 pesos y los pasó cómodamente. 43 pesos con 41 centavos, este es el precio de cierre. Es el precio minorista, atención, siempre tratamos de aclarar. Es el precio que muestra la página web del Banco Central, que hace un promedio trazado entre los diferentes cierres de los bancos que le venden al pequeño ahorrista. Ahora, este número, ¿de qué nos está hablando además? De un salto importante, de un peso con 60 en relación al cierre de ayer. Nos está hablando de una variación del dólar. Y atención, porque seguramente lo escuchaste, Lu te dijo la primera frase del Central hoy, fue la frase de Zika, que en realidad al gobierno no le preocupa. ¿Por qué el dólar en tres días acumuló una suba del 6,3%? Pero fíjate lo que te quiero mostrar ahora. ¿Por qué dice el gobierno que no le preocupa el salto del dólar? Y este fue un motivo de charla dentro de la reunión que se hizo de seguimiento de gabinete en Casa Rosada con Duhovne. Porque en realidad, lo que estaban esperando que sucediera este año dentro del gobierno es la contracara de lo que pasó en el primer mes. Que el dólar se actualizara y subiera a la par de la inflación. Pero ahora está un poquito por encima. Y eso es lo que te quiero mostrar. Fíjate, el dólar aumentó un 12% en lo que va del año. La mitad prácticamente de ese 12% se actualizó en tres días, que es lo que te mostraba antes. Y digamos que equivale en tres días a la inflación del primer bimestre. Pero cuando comparo y digo primer bimestre de aumento del dólar, primer bimestre de inflación, está claro que el que está caminando y corriendo por delante del índice general de los precios, ahora es el dólar. Y esto inquieta, porque en realidad, aunque el gobierno diga no nos preocupa, estaba dentro del programa económico, está tocando todavía o rozando el piso de la banda de no intervención, lo que están diciendo en la Citi, lo que están diciendo los empresarios es cómo esto no va a impactar o cómo va a terminar impactando en los precios sumando más inversión. Ahora te quiero discutir el número, Marce. Ahora te quiero discutir lo que pusiste en pantalla. Pero saludemos a nuestros invitados, a Manuel Álvarez Agís, que fue viceministro de Economía y la consultora PxQ, y Diego Martínez Bursaco, que trabaja en MB Inversiones. Así que gracias por... ¿Cómo están? Buenas noches. Antes de ir a las preguntas, y los sumo a ellos para que también den su mirada, yo digo, tu puesta del primer bimestre, enero y febrero, el dólar venía atrasado desde septiembre. En enero terminó con una tendencia negativa, es decir, se desinfló. Claro. Y saltó hacia mediados de febrero en adelante, pero sobre todo en los últimos tres días. ¿Cuál es el punto acá, lo que están diciendo en la Citi? Está bien el argumento de que el dólar no tiene tampoco que estar corriendo por detrás de la inflación como pasó en el primer mes del año. Ahora, tampoco sobresaltos. En tres días subió lo mismo que la inflación de dos meses. Sí. Escuchando a la Mercedes, escuchando estos números y estas opiniones de la Citi, lo primero que yo les quiero preguntar a los dos, que es algo casi de la gente que está escuchando, y es la primera sensación que se te ocurre, más allá de los números de la macroeconomía y el mundo financiero, es si sube la inflación y el dólar sube por encima de la inflación, viene más inflación y en general se me complica la vida. ¿Esto es así o no? En general sí, digamos. A ver, lo que hay que ver es que la suba sea permanente, o sea, que se consolide un nuevo piso. Si consolidamos un nuevo piso, arriba en el mayorista, arriba de los 42 pesos, seguramente vamos a tener un rebote en inflación. En general esto es bastante estilizado, que sube el dólar y vos tenés a los dos meses más o menos una suba de precios, sobre todo en alimentos y en ese tipo de productos. Pero vos venís de una suba ininterrumpida con un dólar bastante al revés. No solo contenido, sino yendo para atrás de lo que se esperaba y la inflación es muy fuerte. Sí, efectivamente creo que lo que tocó Marcela está muy bien, pero si nos retrotraemos unos meses para atrás. Ustedes recuerdan que el Banco Central aplicó un nuevo programa monetario a partir del primero de octubre. Ese día el dólar mayorista, que es el dólar de referencia que miramos todos, estaba cerca de 39 pesos. Si hacemos la variación punta a punta a lo que cerró en el día de hoy, estamos hablando de una suba de alrededor de 13%. ¿Saben cuánto fue la inflación en el mismo periodo? Contabilizando febrero, que todavía el día de hoy fue casi 19. Claro, ese es mi planteo, que si no tomaba el dólar del momento en que picó tan alto, que fue septiembre... Lo primero que hay que hacer para la gente, digamos, no entre en pánico, porque sabemos que hay una relación muy fuerte entre las decisiones económicas y el dólar, es que cuando uno habla del dólar, y hablamos de récord, es un récord en términos nominales, pero no en términos reales, es decir, en términos de poder de compra del dólar. Entonces, está recuperando terreno. Efectivamente hay una relación bastante directa entre después la inflación que puede venir en algunos bienes que son transables, como pueden ser los alimentos, obviamente con una sensibilidad muy importante en el bolsillo nuestro, pero creo que uno tiene que ver más la película y no tanto la foto. Obviamente que el dólar también es un síntoma de lo que pasa en la economía, pero esta vez es multicausal. Lo que pasó en los últimos 10 días en el mundo es una salida de capitales de los mercados emergentes, Argentina es uno de ellos, pero también en Brasil, en México, y esto presiona las monedas. El real brasileño en los últimos 7 días se devaluó un 4%. El gran problema es que en Brasil no se inmutan. Acá, cuando se mueve el dólar, se distorsionan todas las decisiones económicas, tanto de consumo, de inversión, como de ahorro, y más en un año electoral. Emanuel. Sí, yo creo que el problema es que Argentina está funcionando sin amortiguador, sin amortiguador financiero. O sea, ¿qué quiero decir? Nosotros, cuando el dólar bajó sobre finales del año, lo que vimos también, y sobre principio del año, porque hasta enero, febrero, esta tendencia se mantuvo, ¿qué veíamos? Que los emergentes andaban bien, qué sé yo, los emergentes subían 2%, Argentina subía 8%. Y ahora que vemos, los emergentes caen 1%, Argentina cae 4%. Eso es porque nos falta amortiguador. ¿Cuál es el amortiguador financiero y monetario por excelencia de una economía? El Banco Central. Cuando vos ves que en Brasil el dólar se mueve un poco, enseguida el Banco Central vende un poco de futuro, sube un poco la tasa y la cosa se ordena. Acá tenemos un Banco Central, sí, pero tenemos un Banco Central muy diezmado, y además el mercado sabe que en realidad, si nos atenemos al esquema cambiario que tenemos, estrictamente el Banco Central hasta los 50 pesos no debería intervenir. Es el techo de la banda de la zona de flotación. Y el otro problema es el fondo, porque yo creo que el fondo, si no fuera por el factor político, cada vez que ve que el dólar sube, festeja, porque en el programa del fondo vos necesitas un tipo de cambio más alto, digamos, que vaya o con la inflación o por arriba de la inflación. Pasa que eso a la economía real, como recién se decía acá, le hace mucho mal. Por eso a mí la sensación que me da cada vez que hablamos de esto es como si toda la economía argentina fuera solo financiera, como si no fuera real nunca. Bueno, es que el problema no es que es financiera, el problema es que la cuestión financiera es condición necesaria. O sea, si vos no tenés ordenado lo financiero, la economía real no se te puede ordenar porque, por ejemplo, no tenés precios. Digo, un tipo que hoy tiene que traer a cero para producir algo, no sabe si lo tiene que vender a 42, 43, o a 38, que se hacía dos semanas. Ahora, una vez ordenado lo financiero, podés empezar a hablar de la economía real. El problema es que hace 3, 4 meses que lo financiero no lo estamos pudiendo ordenar. Ahora, yo quisiera puntualizar en lo que está pasando ahora. Mucha gente se debe estar preguntando. Entonces, ¿qué hago? No dejo la tasa de interés. ¿Qué pasa? En una semana, en 10 días, la tasa de interés de referencia, que es la de letras de liquidez, saltó del 40 a hoy traspasando el 51%. Y esto lo vas a ver reflejado como pequeño ahorrista en la tasa que se paga para plazos fijos. Sin embargo, no alcanzó porque no fueron al peso. Los inversores no apostaron al peso con esa tasa de interés, que es elevadísima y ni qué hablar cuando mirás el costo financiero, que es la contracara del premio a la ahorrista. ¿Hasta dónde debería subir la tasa el Banco Central para atentar a los inversores, a los grandes inversores, a que no se vayan al dólar, como está sucediendo? Hay un problema de magnitud, digamos. A ver, hoy nosotros vimos en el interdiario una suba de 3% en dos horas. Digamos, 3% en dos horas no tenés con qué tirarle, porque vos podés poner la tasa anual en 60%, pero si un día te sube 3%, eso es imposible. Yo creo que el problema es que el mercado, a lo que le está poniendo un precio, es a la posibilidad de que el dólar se vaya al techo de la banda rápido, digamos. Entonces, para tirarle al mercado en contra de esa expectativa, vos necesitas una tasa de interés que realmente cuando la tasa de interés llegue a 60%, la discusión acá va a ser ¿cómo puede ser que la tasa esté en 60%? La banda también se va corriendo. La banda se va corriendo para arriba. Se va corriendo para arriba. O sea que nunca vas a alcanzar el... Bueno, nunca no, puede ocurrir, pero el gobierno en un año electoral no quiere llegar a un dólar a 50 pesos. No, en primer lugar las bandas son de referencia. Después hay que ver, como decía Manuel, qué poder tiene el Banco Central de volver a encauzar el valor del dólar dentro de las bandas, que es la zona de no intervención. Manuel decía, no hay, digamos, herramientas amortiguadoras. Sí las hay. Es la tasa justamente que hablaba Marcela de la LELIC. La LELIC estaba 70% la tasa. Por eso yo digo, veamos la película y no la foto de hoy. El primero de enero la tasa estaba en 70% y esa tasa fue bajando fuertemente, aprovechando el buen momento de los mercados emergentes en enero. Bajó hasta casi 43%. La mirada es que estamos mejor que en octubre del año pasado. ¿Estamos mejor o peor? En términos financieros y en términos de capacidad de acción del Banco Central, evidentemente estamos peor porque el Banco Central no puede intervenir directamente en el mercado cambiario de contado, digamos. Pero el Banco Central tiene, con el desembolso que viene del fondo, 80 mil millones de dólares de reservas. Tiene la tasa de interés como amortiguador, si se quiere, de las expectativas. Pero acá hay una cosa de que Argentina está. Inserta en el mundo por un lado y tenemos elecciones por el otro. Y ese factor de incertidumbre electoral no lo vamos a poder sacar ni con intervención del Banco Central ni con tasa de interés. ¿Por qué? Porque la historia muestra que los argentinos, llegando al momento de elección, y más con una elección tan abierta y con poco, digamos, certidumbre acerca de cuáles son las expectativas hacia adelante, entonces, bueno, ahí indefectiblemente vamos a tener una dolarización de portafolio. Desde los fundamentos están 10 mil millones de dólares de oferta que tendría que el campo liquidar de la cosecha gruesa, más otro tanto similar que tiene el tesoro argentino, digamos, proveniente del FMI, el Estado Internacional para liquidar en el mercado, para cubrir el déficit. Ahora seguimos. A mí me interesa eso, después preguntarte eso, como siempre se siente, bueno, tenemos las herramientas para frenarlo, pero bueno, en un punto cuando empezamos a hablar de la realidad, de la economía de los argentinos que está completamente restringida para todas las capas. Pero fíjense, hablando del dólar y toda esta discusión, hoy habló, lo han visto, el Ministro de Producción, Dante Sica, que dijo que la suba del dólar, ¿qué dijo todavía? No nos preocupa. No nos preocupa todavía, creo que fue la frase entera. Hubo una reunión, ¿no? Que convocó Macri. Por lo menos dijeron que no hablaron del dólar, pero después el vocero fue Dante Sica. Y fíjate lo que acaba de tuitear Marcelo Tinelli, que es en este momento un referente de la política también, aunque no declarado, pero le contesta con lo que eso implica. Ministro, con mucho respeto, le digo que la gran mayoría de la gente está preocupadísima. Es imposible producir nuestro país, generar empleo, atraer inversores, lograr que aumente el consumo, se dispare el dólar, las tasas por las nubes, sin crédito. Estamos muy preocupados. Acaba de escribir Marcelo Tinelli, que, recordemos, está empezando a tener una exposición política importante, se reunió hace poco en la Habania, pero más allá de eso, eso no significa que sea tendencioso, sino que se metió en la cancha de esta discusión. Y que es un poco lo que yo les iba a decir recién, digamos, si uno en general habla con las personas de pie, la preocupación es que todo lo que es el consumo se derrumba, la industria tiene unos niveles bajísimos. Y además, perdón, la historia argentina tiene decenas o cientos de frases de ministros o de funcionarios diciendo que no les preocupa el dólar y la situación va mal. De hecho, en marzo del año pasado dijeron lo mismo y el dólar saltó de 20 a 40. Con lo cual, no termina de entenderse por qué se hace esa declaración. ¿Me dejás que te cuente una anécdota? Porque creo que grafica muy bien lo que está pasando. Hoy a las 3 y media, 4 de la tarde, me llamó un cliente, un industrial, que produce todos los días. ¿De qué hablamos? Del dólar. Sí. O sea, no me dijo produzco más, subo los precios, los bajo, miro los costos. Hablamos del dólar. Entonces, el problema es cuando se te desordena lo financiero, se te desordena lo productivo. Y con esto de las herramientas, para que se entienda, a mí me parece la mejor forma de aplicarla es esto. El dólar es un auto que va rápido. Vos el auto, para frenarlo, tenés tres herramientas. El freno, que es lo mejor, la caja de cambios y el freno en mano. En el mercado financiero, el freno es vender dólares. O sea, cuando el Banco Central quiere frenar el auto, de golpe, sale, vende dólares, lo frena. Eso hoy no lo puede hacer. La tasa es un poco como la caja de cambios. O sea, vos lo frenás, pero indirectamente. Entonces, si el dólar va en quinta fondo, vos no podés pasar a primera y poner la tasa en 150, porque rompés el motor, rompés la economía. Y el freno de mano es el dólar futuro. Te lo vas frenando, pero muy de a poco. Me parece que el problema es que este auto lo tenemos que frenar con la caja de cambios y eso necesariamente hace que la economía funcione más grabada. No hablamos una palabra de la inflación y me parece que es el tema central porque en definitiva el dólar termina creciendo o subiendo porque suben los precios. De hecho, fíjate que arrancamos marzo y ya están las primeras estimaciones con una inflación proyectada. Para este mes que estamos cursando del 3%, del 3,5%, que partíamos de febrero, no es muy diferente. ¿Por qué no se frena la inflación? ¿Alguien puede explicar por qué no se puede frenar la inflación? El dólar es un precio más de la economía. Si suben todos los precios porque hay inflación que es una suba del nivel generalizado de precios, no veo por qué el dólar no va a subir de precios. Primero, ¿no? Como argumento. Segundo, ¿por qué? Bueno, evidentemente tenemos inercia inflacionaria de todo lo que fue la devaluación del año pasado. Recuerden que el año pasado tuvimos de inflación minorista 47, 48%, pero la mayorista tuvo casi el doble de eso, digamos. Entonces, en cuanto se puede, se trata de trasladar para recuperar el terreno perdido, en primer lugar. Y después, porque hay todavía arreglos de los precios relativos, esto que son tarifas, combustibles, y bueno, y todos los precios que tuvieron con freno de mano, haciendo alusión, digamos, a la conducción anterior. Y evidentemente, bueno, el gobierno prioriza seguir acomodando estos precios relativos, pero porque no tiene otra opción acá. Hay que llegar al déficit cero para cumplir con la meta del fondo, ¿no? Está bien, yo estoy muy tiene eliento, que les insisto sobre ese tema, pero es un poco, es cierto. Está bien, es eso del mundo financiero que hay que ordenarlo, las herramientas que hay ahora, lo que hay, pero la realidad social de este momento es de una baja muy abrupta el consumo, digamos, en la industria también. Macri está haciendo, sobre todo desde la crisis, lo hizo siempre, pero y Dujovne también, está de reuniones con economistas a los que le pregunta o los escucha o les dicen y muchas veces personas que han participado le dicen, bueno, ¿vos qué harías? ¿No? Entonces la pregunta es, de este parate productivo, supongamos que esas variables financieras se pudieran ordenar pronto, ¿cómo se saca al país a una situación de... Yo te diría lo que haría dentro del plano de lo posible, porque acá sería muy fácil decir, bueno, salgamos con salariazo, duplicamos las jubilaciones, somos todos felices, no se puede. Primer punto. No hagamos campaña. Exacto, primer punto, lo tenés que acordar con el fondo. Primer punto, lo tenés que acordar con el fondo. Lo que sea, cualquier botón que vos toques hoy de la economía argentina, del tablero de la economía argentina, lo tenés que acordar con el fondo. El fondo, se ha cansado de decirlo, ha dicho, este es el programa de Argentina. Yo creo que cuando el fondo dice eso, dice, si me proponen otra cosa, escucho, por ahí no me gusta, pero yo te doy un ejemplo de lo que hace el fondo en España y en Portugal. En Portugal, se sabe recientemente, digamos, Portugal tuvo un programa muy agresivo, muy en contra del fondo, muy expansivo, así todo le pudo pagar al fondo. Estamos hablando de Portugal, un país que no tiene moneda, o sea, tiene el euro, no puede devaluar como si fuimos nosotros. Segundo, España. España tiene un programa de déficit cero, igual que nosotros, pero le dijo al fondo, déficit cero, pero dame seis años. A nosotros nos pidieron déficit cero en seis meses. ¿En seis meses? En seis meses, porque lo acordamos junio del año pasado. Entonces, yo creo que con el fondo habría que decir, no nos van a dar seis años porque no somos España, no estamos dentro del euro, no tenemos esa economía, pero sí decirle al fondo, déjame recuperar un poco la economía real, déjame que el déficit se me corra un poco de la línea, que es lo que hizo Macri en la apertura de sesiones, que dijo, cláusula de salvaguarda del fondo, aumento la asignación universal por hijo porque eso el fondo me lo permite. Yo creo que tendríamos que tener un poco más de esas medidas, pero con el fondo como paraguas que diga, yo apoyo este programa y le doy a Argentina, en vez de un año donde los estrangulo para que llegue al déficit cero, dos años y medio. Ahora, perdón, Emanuel, justamente, con subir 46% la asignación universal por hijo, que fue esto consultado con el fondo monetario y consensuado, más el apoyo escolar que lo comentábamos esta semana, la ayuda escolar, más la suba de jubilaciones que estaba prevista, más o menos se hablaba de un desembolso equivalente a 21 mil millones de pesos. Para el gobierno esto significa que el consumo va a repuntar directamente porque esos pesos creen que se va a volcar al consumo. ¿Ustedes lo están viendo de esta mañana? No da la cuenta, el problema es que los ingresos que te explican la masa del consumo son de dos tipos, una, el ingreso corriente, los trabajadores perdieron 12 puntos contra la inflación el año pasado y la verdad que las paritarias dependen de cómo esté el sector productivo para pagar la paritaria, no es que la paga el gobierno, la paritaria. Y segundo, cualquier esquema de consumo basado en crédito, ahora sí, con este esquema monetario, con tasa en el 70, digamos, porque si mirás la tasa de la tarjeta es imposible, cualquier esquema apalancado en el crédito no da, entonces ayuda muchísimo lo de la asignación, es una noticia fenomenal, pero no alcanza para explicar el consumo en general. Sigue siendo todo muy coyuntural, ¿no? Digo, estamos discutiendo de que si el dólar sube o baja un par de centavos, se mueve o no, si la inflación va a seguir en torno al 3, 4%, en octubre vamos a tener una elección presidencial y ni siquiera sabemos ni quiénes se van a presentar, no hay consenso entre los distintos partidos de tres o cuatro políticas económicas, de largo plazo. Sabemos quiénes se van a presentar. Bueno, está bien, bueno, si lo sabemos, entonces que haya un gesto de grandeza, que se sienten en una mesa, que acuerden tres o cuatro políticas económicas. Pero eso no va a pasar, Diego, entonces que estemos. Está bien, pero si para traer previsibilidad, si eso no va a pasar, entonces nos vamos a tener que seguir contentando discutiendo la coyuntura, ¿sí? Discutiendo por qué no nos alcanzó el pueblo. No somos previsibles, porque acá es gana Cristina o gana Macri. Para tener, digamos, un país más serio, tenemos la necesidad imperiosa de la inversión. La inversión, alguien la tiene que financiar, es el ahorro. Argentina no tiene ahorro. No. ¿Sí? Y Argentina, lo que vos decías recién, ¿por qué el Fondo Monetario nos dice en un año lleguen a la meta del déficit primario cero? Básicamente, porque nuestra historia nos condena. Es decir, somos uno de los países con más default en el mundo. Es decir, más veces ha dejado de pagar su deuda pública, somos, hemos roto contratos permanentemente, las instituciones siguen débiles, entonces, es el prontuario, volverás de la Argentina, es muy débil, digamos, no puede imponer condiciones. La alternativa, si el fondo no revé, tampoco esto sería, un poco lo explicaba Lu, o sea, seguir con un año de bajo crecimiento, poco poder adquisitivo, sin consumo. Muy chato, con salarios casi empatándole la inflación, no creo que prácticamente recuperen poder adquisitivo este año. Pero no es un escenario de crisis económica eso, ¿verdad? Bueno, acá es un poco la expectativa y efectivamente algo que hablaban antes es, bueno, cuántos plazos fijos, digamos, que hay hoy en el sistema están dispuestos a migrar al dólar aceleradamente y llevar al dólar a la banda superior de la zona de no intervención. Eso es básicamente, ¿por qué? Porque eso te puede retroalimentar las expectativas. Y acá lo que hay es un problema de confianza serio y que ninguno de los agentes económicos, consumidores, empresarios, emprendedores, tiene idea de lo que va a pasar no en seis meses o en el 2020. Ahora, dentro de cinco minutos. Pasado mañana. Claro. Sin eso, sin esa esperanza y sin confianza, lo que uno hace es postergar cualquier decisión y refugiarse en el activo que mejor pueda. Ahora, otro de los temas ultrasensibles de la economía y para la gente es el tema de tarifas, que era como la cuenta más cara que heredó este gobierno y que la planteó como un problema muy grave y planteó esto, un sistema de aumentos extremadamente exigente para los argentinos que se viene dando sostenidamente. Ahora, ¿este esfuerzo por parte de los argentinos saldó y solucionó el problema de las tarifas o estamos pagando mucho más y en el mismo lugar? Yo creo que el problema de las tarifas en general se entiende poco, digamos. El problema, el gran problema que estamos teniendo en la boleta de luz, de gas y de agua, luz y gas sobre todo, es que en realidad lo que está bajando es el subsidio que nos daba el gobierno nacional. ¿Está bajando? Sí, eso está bajando. Nosotros en 2015 teníamos cuatro puntos del PIB en subsidios, hoy tenemos 1.5. ¿Cuál es el problema de ese 1.5? que está denominado en dólares. Si el dólar sube, la cuenta que tenés que pagar sube. Ahí me parece que también habría una discusión con el fondo, porque el fondo ¿qué te dice? Subí tarifas porque esa es la manera de tener déficit cero, porque es un gasto que vos bajás. Ahora, los países de la región tienen dos puntos de subsidio energético, no es que tienen cero. Entonces la pregunta es ¿a dónde nos quiere llevar el fondo? ¿A cero subsidio? Bueno, yo creo que la economía argentina con las condiciones que tiene no está para tener dos puntos de subsidio, pero tampoco está para tener cero. ¿No será que el tamaño del Estado en otras partes es distinto a los subsidios energéticos es demasiado grande y eso te impide llegar a la meta de déficit? Siempre esta discusión la tengo al revés. El tamaño del Estado en general se mide el tamaño del Estado respecto al tamaño de la economía. En nuestra economía el Estado pesa mucho en términos de la economía. Hay algunos que dicen achiquemos el Estado. Yo lo que digo es tratemos de agrandar la economía, porque si no la solución nos comemos la cola. Digo, toda vez que Argentina intentó, Argentina y el mundo hay ocho experiencias nada más en todo el mundo, ocho. No hay cincuenta, no hay cien. Hay nada más ocho experiencias de déficit cero en el mundo. En la historia del mundo ocho experiencias. Ley, déficit cero, voy a buscar el déficit cero. Las ocho fracasaron. Porque lo que pasa es que te empezás a comer la cola. ¿Qué le está pasando hoy a Dujón? Dice, pensábamos recaudar cien, pero al final recaudamos noventa. Bueno, ajustamos al gasto. Y es el día de la marmota. Al final estamos todo el día haciendo... Pero la base en la que partió Argentina para hacer el ajuste en relación del gasto total contra el PBI, del gasto público total, es muchísimo más grande que cualquier otra de las experiencias. Podemos discutir... Fíjate cómo quiere, cómo el gobierno, digamos, tomó el atajo de llegar al déficit primario cero. Metiendo una presión impositiva terrible. Sí. Sí, entonces, ¿cómo vamos a poder ampliar? Lo podemos discutir infinito. Yo lo único que digo... La economía, o sea, si tenés un sector privado totalmente bastardeado por impuestos, que no pueden ni producir... Mirá, incluso si yo estuviera de acuerdo con vos en que el Estado tiene que ser más chico, yo creo que no, pero incluso si estuviera de acuerdo con vos, lo único que digo es por este camino no llegamos a un Estado más chico. Porque la recaudación se te va a achicar tanto que al final del día vamos a estar en una espiral. Es como un ciclo que se retroalimenta. Ese es el punto. Después podemos discutir más grande, más chico, pero por este camino seguro que no. ¿Por qué lo que uno no lo haría? Aparte esto ya los argentinos lo escuchamos casi como un cuento cultural que se repite. ¿Por qué no harían otra cosa, se supongo, que lo que tienen en mente es que les salga bien? Mirá lo que te digo. Pensemos bien. Mirá lo que te digo. Yo creo que el gobierno incluso querría hacer otra cosa porque ningún gobierno suicida. Exacto. O sea, devaluar y déficit cero en el mismo año. Ahora, de vuelta, el problema es que le fuimos a pedir plata al fondo, no al Banco Interamericano de Desarrollo. Porque no había otra. Bueno, está bien. No había otra. Pero claro, claro, no, pero digo, no, pero estoy diciendo eso. Ah, ok, ok. Primero, la alternativa del fondo desde mi punto de vista y creo que esto lo compartimos todos, estuvo mal tomada. Se tomó de apuro sin tener además el crédito amarrado con lo cual el dólar se nos fue más arriba. O sea, fue un error. Pasemos a pérdida de ese error. Lo que digo es, el fondo lo que te dice es, grosso modo, con la mía no. O sea, con mi plata no crecé, con mi plata no bajás la inversión, con mi plata pagás la deuda. Tengo una pregunta, perdón si te comprometo, pero la verdad es que hay muchos economistas viendo y mucha gente de la City. Y circuló un paper de un supuesto plan que tiene económico Cristina de Kirchner si se presentara y si ganara. Sos uno de los economistas que me consta que ella escucha. Es cierto que dentro del plan está la posibilidad de que Cristina quiera defaultear, no cumplir con el fondo monetario. ¿Cuánto hay de cierto? Porque sé y me consta que esto generó nerviosismo y puede ser que explique parte del riesgo país de hoy. Lo sé y recibí muchas consultas al respecto. El documento es absolutamente falso respecto de los autores que se mencionan. O sea, yo hablé personalmente y dije, che, vos propusiste esta estupidez, no, yo no fui. El otro, vos propusiste esta estupidez, yo no fui. Me miré al espejo y dije, yo propuse esta estupidez, no, yo tampoco. Entonces, la verdad que no sé quién lo propuso. Pero digo, y una cosa que sí me consta es que el quillanismo, si hay algo de lo que quiso salir y sobre lo que hasta yo creo que exageró, es pagar la deuda. El quillanismo no paró de pagar deuda, no paró de desendeudarse durante 12 años. Después cayeron los buitres y ahí sigue un conflicto que lo podemos discutir infinito. Deuda externa, pero generando deuda interna. Disculpame, no te jodes si termino mientras me interrumpís. No, bueno, buenísimo. Lo que digo es, me parece que en la cabeza de nadie dentro del quillanismo, de nadie, está defaultear la deuda. Porque, digo, ellos mismos saben lo que es manejar un país en default y te quiero decir, el país en default de 2003, 2004, 2005, no era que era un paseo de niños, era un país absolutamente afuera del mundo y muy complejo porque no teníamos ni 100 dólares para importar nada. Diego terminó la idea. Perdón, pero el quillanismo terminó en default. De hecho, nos arreglaron con los holdouts. Vamos a decir las cosas como son. Estaban en default técnico. ¿Llamar default a eso? Ok, default técnico. Ya hay default con algún aditamiento. No teníamos acceso al crédito. Yo emití 1.500 millones de dólares y lo colocamos al 8% en el mercado financiero internacional. Sí, 1.500 y cuántos años. Te la perdiste por ahí. No, 2015. Estuve 2014, 2015. 2015 salía en mercado. Acá te lo quiso. Cambiemos en dos años. Menos mal que no hice eso. Emanuel, también menos mal. Vos y yo estamos de acuerdo que así no se emite deuda. No, no. Ok, ok. Pero dejé de tener la idea. Pero digo, digamos las cosas como son. O sea, pagó la deuda, pero hipotecando el Banco Central. Terminó en el gobierno con 20.000 millones de dólares de reserva. No, no estoy en absoluto de acuerdo con eso. Con una bomba en futuros de dólar, que están en el poder judicial. Pero Caputo ya vendió más futuros de dólares que nosotros. Pero yo no soy mi amigo de Caputo. A mí no me diga de Caputo. Pero está bien vender dólar futuro. No está mal el Banco de Brasil. A nueve cuando en el paralelo cotizaba 14.000. El Banco Central de Brasil, cuando nosotros vendimos esa cantidad de dólar futuro, vendió el doble de lo que vendimos nosotros, medido con el tamaño de la economía de Brasil. Pero Brasil no estaba en default. Es absolutamente falso lo que está diciendo. No, no estaba en default. Paró una corrida igual que la paramos nosotros. Subió la tasa y vendió dólar futuro. Sin defaultear. Y con acceso al crédito. Pero estás cambiando la discusión. ¿Cuál es la discusión? ¿Estamos en default o que vendimos dólar futuro? ¿Cuál es la discusión? Bueno, forman parte de lo mismo, Manuel. Es que forman parte de lo mismo. Es toda la dinámica. Es que termine la idea. O sea, que no vamos a discutir la política. No, no. Como justo está hablando de una idea que me personaliza. No, no. Es más, ni sabía que estabas ahí todavía en el gobierno, digamos. Sí, sí. No, no estoy personalizando. No, no, está bien. Pero a lo que voy es que Argentina estaba fuera del mundo, estaba sin acceso al crédito y la única forma de tener crédito era admitiendo y agarrando las reservas del Banco Central. Esa fue la forma en que terminó el kirchnerismo. Ahora, ¿esto justifica lo que pasa hoy financieramente en la Argentina? No, no. Pero vamos a decir las cosas como son, digamos, ¿no? Porque decir que, digamos... ¿Tu opinión de cómo son las cosas? Sí. Ok, ok. Yo pienso que las cosas eran distintas porque, por ejemplo, 11 mil millones de dólares de crédito de China en un swap al Banco Central, yo lo tomo como crédito externo. 6 mil millones de dólares para una represa en Santa Cruz, yo lo tomo como crédito externo. Digo, me parece que estamos fuera del mundo... Había sepo cambiar y había una cantidad... Sí, no, había sepo cambiar por supuesto, digamos. No, bueno, por supuesto. Por supuesto. Yo no, porque si no... Ninguna duda. Bueno, entonces... No tiene nada que ver con la discusión política lo que estamos hablando. No, volverían a poner... Claro, entonces el paper que circuló con el control de cambios no es tan alocado. ¿Qué tema acá sobre la mesa? Pero está bien, yo no lo escribí, no sé, llámeme aquí. No, 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 no. No, 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 no. Un segundo nada más. Es importante aclararlo porque también en la Casa Rosada están preocupados porque el riesgo país se disparó y creen que es motivado por ese paper que algunos creen malintencionadamente circuló. Marcela, cualquier persona que lee la sección de Economía del diario sabe que el riesgo de país está donde está porque estamos en un acuerdo con el fondo. No hay 150 países en el mundo que tengan un acuerdo con el fondo. Hay poquitos, los poquitos que tienen un acuerdo con el fondo, el riesgo de país es alto. Gracias por venir a los dos porque hubo buenas ideas, escuchamos buenos comentarios así que fue interesante. Es interesante también que no opinen igual en todo, no hace falta. Miren, repasemos antes de irnos lo que dijo Marcelo Tineri que obviamente va a ocupar bastante espacio en los medios porque le respondió al ministro. Que no estaba preocupado dijo Antezica. No le respondió, no lo arrobó, esto digámoslo. Fijate que no lo arrobó. Lo que hizo fue tomó una nota de Clarín con la declaración del ministro de producción pero le habló a él. El ministro, supongo que no lo arrobó porque no tiene Twitter, creo yo, pero ahora... Eso iba a decir. Sin confirmarlo podría apostarlo. Ministro, lo buscó y no lo encontró. Que no lo saque al Twitter, no es un buen momento. Ministro, con mucho respeto, le digo que la gran mayoría de la gente está preocupadísima, es imposible producir en nuestro país, generar empleo, atraer inversores, lograr que aumente el consumo, se dispara el dólar, las tasas por las nubes sin crédito. Estamos muy preocupados. ¿Quién lo dijo? Marcelo Tineri. Vamos a la pausa y venimos. Bueno, otra provincia que desdobla las elecciones y es la provincia de Jujuy. Así es. El calendario electoral es, si te interesan las elecciones, compra Pochoclo, como dice la nata, porque tenés mucha acción de acá hasta noviembre, seguramente, porque todo el mundo esperaba la otage. Pero el dato, ahora lo vamos a ampliar después de la tanda, es que Jujuy, que era la provincia que faltaba, hay dos provincias que no tienen elecciones este año, que es Corrientes y Santiago del Estero, lo estoy diciendo a memoria, espero no equivocarme, pero faltaba saber Jujuy. Bueno, Jujuy acaba de anunciar que serán el 6 de junio las elecciones provinciales y después de la tanda, te contamos. 9 de junio, 9 de junio. ¿9 de junio o 6? Ah, perdón, lo dije mal. 9 de junio. 9 de junio, lo dije mal, perdonen. Y después de la tanda les vamos a contar todas las que faltan y sobre todo la primera batalla grande que es este domingo. Los radicales se despegan, ¿no? Y el PRO, en cambio, Horacio Rodríguez Largueta y Vidal sí iban a votar provincia y ciudad, el mismo día que las presidenciales. Sí. 16 elecciones antes de las nacionales. Ahora volvemos y les contamos todo. Bueno, nos vamos preparando entonces para un año electoral muy completo, ¿no? Casi todos los domingos vamos a tener elecciones. ¿Los próximos 16 domingos? Sí. ¿16 o 15? Los próximos... 15 domingos. 15 domingos, perdón, de acá, desde este domingo que empieza la elección de Neuquén que lo tenemos a contar a Lito. Los próximos 15 domingos 12 hay elecciones. 12 hay elecciones. ¿Tenés ganas de saber cómo son las elecciones? Claro. Bueno, no les vamos, tenemos un montón de... Acá están los datos, pero en marzo tenés Neuquén, tenés Paso de San Juan, en abril tenés Río Negro, Paso en Chubut, Paso en Entre Ríos, Paso en San Luis, Paso en Santa Fe. En mayo tenés Córdoba y La Rioja, La Pampa Generales. Ahí vas viendo el calendario que después en junio también se va poniendo cada vez más intenso hasta llegar recién en agosto a las nacionales que tienen van a ser en simultáneo con Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Provincia, Catamarca y Salta. Y en agosto hay como un descanso porque tenemos 29 de septiembre Mendoza, después de que pase agosto tenemos en septiembre Mendoza y ya en octubre la elección nacional junto con Provincia, Ciudad de Buenos Aires y también Salta. Así es, pero de todas las batallas la más importante mañana la vamos a ampliar, es la de Neuquén que se da este domingo, no la más, pero es una de las más importantes y se da este domingo en Neuquén porque es importante porque es la provincia donde está Vaca Muerta y porque ahí está empatando, primereando casi en las encuestas Río Seco. ¿Quién es Río Seco? Un ex intendente de Cutralcó, fue maestro, ¿te acuerdas cuando fueron los cortes de Cutralcó? Claro. Fue uno de los maestros que cortaba, después mañana contamos la historia, pero representa el kirchnerismo. Estás viendo también a Sovich que es el cuarto candidato, el ex gobernador y el actual gobernador Omar Gutiérrez. Y escuché esta canción. Esta canción... Medio tierna, ¿no? Voy a hacer un comentario personal. Con esta canción nació mi hija, pero vamos a hablar de otro nacimiento. Estamos acá para hablar de un nacimiento hermoso. De Nacho Otero ha sido papá junto a su mujer, así que le mandamos un abrazo enorme a la familia. Bienvenido al mundo, León. Hoy a la tarde, así que bienvenido, León Otero. Están todos bien, todos hermosos. Nació un Nacho Otero. Hay un Nacho Otero nuevo. Nació como con tres meses, vos sabés, a mí me impresionó eso. Mandó fotos ya a Nacho, una belleza. Muy lindo, bienvenido a la vida dos, a Nacho Otero y a su mujer, vida uno, sin hijos, vida dos, con hijos. Y a toda la familia babosa que debe estar ahora celebrando. Vamos a hablar con Diego Leuco. Sí, ¿cómo andan amigos? Me agarra como una tentación, Diego, de hablar de otros temas. No podría hablar de estos temas que están proponiendo ahora. Acabo de hablar, de mensajearnos ahí con Nacho. Beso enorme para él y para toda su familia, que sea con toda la felicidad. Así que nos sumamos a este saludo. No puedo opinar demasiado de hijos, ustedes se entenderán, pero bueno, ustedes dos sí. ¿Qué edad tiene Diego Leuco? 29, jeuna. 29 de edad, 50, viste, de televisión. De cumulación. de televisión. Bien, vos hablando de todo eso, está todo bien, ¿no, Luciana? Está todo mejor. Impecable. Ah, sí. Impecable. Dijo, sí, está mucho mejor. Perfecto, muy bien. Bueno, cambiamos la música porque fue un día terrible. Vamos con el programa, tenés un programa que tenés que arrancar. Vamos a hablar de política ahora. Tenemos que arrancar hablando de economía, de política, lo que pasó con el dólar. Tremendo el tuit de Marcelo Tinelli hace 10 minutos nada más contra el ministro Dante Sica y nosotros con toda esta música tierna me cuesta un poco. Sí, poné un poco de rock, hay que poner un poco de rock así que vamos a hablar de eso y está Oscar Martínez acá en el programa, un lujo total que tenemos esta noche así que vamos a estar hablando de todo, de la nueva película de la que se viene ahora a finales de marzo y por supuesto también de la Argentina. A ver cómo lo ve Oscar Martínez. Bueno. Buen programa. Buen programa. Gracias chicos.